Dr. Milagro finalizó en el episodio 64 original, pero para los seguidores de la serie a nivel mundial, esta fue una noticia muy difícil de aceptar, ya que todos queríamos una tercera temporada. Sin embargo, al parecer Tanner Ormes ya no podía seguir con la serie porque tenía planeado casarse y por el arduo trabajo que implica grabar un episodio de casi dos horas cada semana, pues era imposible para seguir el proyecto, así que la serie tuvo que finalizar de forma apresurada. ¿Por qué? ¿Imaginas ver Dr. Milagro sin Ali? Imposible, ¿verdad? Si quieres saber más curiosidades sobre Dr. Milagro, te invito a ver nuestro video en YouTube titulado 10 cosas que no sabías de Dr. Milagro. No olvides dejar tu me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales como NotiNovelas.